Y ahora vamos a hablar de otro tema interesante, porque este mes de junio, tú sabes que el Comité Olímpico Internacional está cumpliendo 116 años y aquí en el Perú, pues el Comité Olímpico Peruano, que es su representada, viene realizando diversas actividades, viene realizando una labor importante en pro del deporte. Así es, bueno, en este último tiempo además se han tocado muchos temas relacionados con el Comité Olímpico Peruano, debido a temas importantes como el hecho este increíble de la Federación de Balonmano, que al final pues fue inscrito con dos nombres, uno en español y el otro en inglés, cosa pues insólita, ¿no? El cual también hablamos aquí en el clase deportivo. Así se habló también del volei, se habló del tema del doping y se habló de muchos temas más. Es por eso que justamente en clase deportivo fue a buscar al presidente, el señor Quiñones, para que converse un poco de estos temas relacionados. Jorge Bueno estuvo con él. El trabajo en equipo de las instituciones que velan por nuestro deporte y el incremento del presupuesto por parte del Estado, han hecho que en estos últimos meses se hable de los logros y medallas conseguidas por nuestros deportistas. El Comité Olímpico Peruano, que preside José Quiñones, es una de estas entidades que no solo trabajan cada vez que hay competencias. Todo el año se encargan de capacitar a profesionales en el deporte en todo el Perú, además de realizar actividades en beneficio de los escolares. No tenemos proyectos en este momento de medio ambiente, lo que es mujer y deporte, lo que es valores olímpicos, los proyectos de colegios olímpicos, las becas tanto continentales como olímpicas, los cursos de capacitación de entrenadores en el Perú y en el extranjero. Además, hacemos capacitaciones a nivel nacional de administración deportiva, la carrera del Día Olímpico, el concurso de dibujo y pintura, una serie de actividades que beneficiarán a más de 217 colegios, en acuerdo con la DIPECUT del Ministerio de Educación. Los Juegos de la Juventud se realizarán por primera vez. Perú estará presente y ya tiene a su delegación. Es la primera vez que se realizan los Juegos Olímpicos de la Juventud, desde el 14 al 29 de agosto de los mediantes de este año. Y estamos llevando, hasta el momento, 22 deportistas, 8 deportes y aproximadamente 10 oficiales. ¿Cuáles son las expectativas, digamos, que tiene el Comité Olímpico con estos deportistas que van a viajar? Pero es un poco difícil decirlo, porque el sistema de clasificación ha sido muy duro. Está yendo menos de la mitad de la gente que va a los Juegos Olímpicos absolutos. O sea, las delegaciones son reducidas. Entonces, al mismo tiempo, el Perú está llevando el doble de deportistas que llevó a los Juegos Olímpicos de Beijing. Y además, estos primeros 22 clasificados superan a los 6 que clasificaron para los Juegos Olímpicos de Beijing. El resto fueron por instituciones. Para el presidente del COP, el trabajo en el interior del país permitirá que más atletas de provincia integren nuestras elecciones. Es inconcebible que el 70% de la población nacional viva fuera de Lima y las elecciones nacionales sean 80% Lima. Eso debe cambiar. Es increíble cómo ver que en muchas ciudades la tradición va en contra, por ejemplo, de la práctica femenina del deporte. Es decir, ciudades del interior del país, como que tradicionalmente la mujer no debe practicar deporte. Es un tema que ya está cambiando. Y creo que va a cambiar, por ejemplo, con lo que ustedes están haciendo. La cobertura que ustedes hagan, la presión femenina a nivel mundial en el deporte, va a significar que haya más deportistas mujeres que quieran emular a esas héroes internacionales. Muchos karatekas quisieran que su deporte sea olímpico y representarnos en una olimpiada. Pero qué mejor que el presidente del COP para explicarnos el por qué esta disciplina no se encuentra en la actualidad como deporte olímpico. Hay una serie de requisitos que, por supuesto, el karate se los cumple. Por lo menos tres continentes, por lo menos 100 países participando. Y una vez que uno llega a un cierto nivel, como el karate llevó, ahí pasa a ser un proceso de evaluación y de votación. El karate en dos oportunidades ha estado cerca. Pero en esta última ocasión, cuando el softball y el béisbol fueron sacados después de Beijing y se tenía que votar para ver si se las reincorporaba o alguien entraba en vez de ellos, se cogió al rugby y al gol. De cara a deportistas, es parte de un programa del comité olímpico. Pero la institución busca más, con el fin de beneficiar a estos, que son los que al final merecen todos los reconocimientos, perseverancia y dedicación. Vamos a incrementar más el apoyo con las universidades, para crear los sistemas de diplomado en educación física a niveles de entrenadores y para lo que es diplomados en la universidad deportiva. Queremos y tenemos el convenio con las universidades de la vida que ojalá se suben más universidades para crear becas directas y a veces algunas online para los deportistas que no pueden estar todo el tiempo en la universidad pero que pueden dar los exámenes, por ejemplo, como el equipo de vóley actualmente que tuviera que estar en Europa en esta gira. Tiene que dar el examen desde Francia, de repente. Algunas cosas importantes que dejó el reportaje, ¿no? Por ejemplo, la participación de los atletas peruanos en estos Juegos Olímpicos de la Juventud y lo que se refirió a la participación de la mujer a nivel nacional. Ojo, que teniendo en cuenta que en la deportiva se ve en todo el Perú. Y lo maravilloso también, Mariano, de que ya estén trabajando, pensando en que los deportistas no solo son guimeños, sino que los deportistas peruanos están repartidos en todo el país. Como debe ser. Como debe ser. Entonces, se está pensando mucho en esto para que nuestras selecciones estén integradas por todos los peruanos de los diversos puntos de nuestro hermoso país. La selección es para los peruanos. Así es. Voy a decirlo así. La selección es para los peruanos. La selección es para los peruanos. La selección es para los peruanos.